Huracán Isidoro Temporada de huracanes en el Atlántico, 2002 Isidoro, fue la novena de 12 tormentas y segundo huracán de la temporada en el Atlántico de 2002. Una de ocho tormentas, formadas en septiembre, alcanzó la categoría 3, en la escala de huracanes de Zafir Simpson, causó daños, algunos de esos en Jamaica, Cuba, México, y los Estados Unidos. Isidoro destaca, por haber amenazado la costa norte del Golfo de México, como huracán de categoría 3, para luego tocarla, como tormenta tropical moderada, debido a un cambio en su ruta. El nombre de Isidoro, fue retirado de la lista de nombres de huracanes, por la Organización Meteorológica Mundial, en primavera del 2003, siendo sustituido por Ike, para la temporada de huracanes en el Atlántico de 2008. Cronología de la tormenta Ruta de Isidoro La depresión tropical número 10 del Atlántico, se generó a partir de una onda tropical, el día 14 de septiembre de 2002, por la tarde, su región ciclogenética fue el Mar Caribe. Su centro de circulación, se inició sobre la costa suroeste de la isla de Trinidad, a 2.950 kilómetros al este-sudeste de las costas de Quintana Roo, México, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros, rachas de 65 kilómetros por hora y presión mínima de 1.009. Después de un breve periodo de debilitamiento, se regeneró cerca de Jamaica, y el día 18 de septiembre, después de haber cruzado la parte oriental del Caribe, se localizó a 120 kilómetros al sur de Negril, Jamaica, donde la onda tropical, se desarrolló a tormenta tropical, con el nombre de Isidoro, presentando vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros, rachas de 85 kilómetros por hora y presión mínima de 1.006. Durante el día 19, Isidoro, estuvo avanzando hacia el noroeste y por la tarde, cuando se encontraba al suroeste de Cuba y a 510 kilómetros de Cozumel, se intensificó a huracán, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros, y rachas de 150 kilómetros por hora, como huracán de categoría 1. El día 20, en la madrugada, cuando el centro del huracán, se encontraba cerca de las costas occidentales de Cuba, y a 375 kilómetros al este de Cancún, Isidoro alcanzó la categoría 2, presentando vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros, y rachas de 205 kilómetros por hora. El huracán Isidoro, siguió su trayectoria con rumbo predominante, hacia el noroeste y posteriormente, hacia el oeste, después de haber afectado fuertemente, la parte occidental de Cuba. El día 21, por la mañana, se localizó, en la parte media del canal de Yucatán, donde alcanzó la categoría 3, a una distancia de 120 kilómetros, al este noreste de Cabo Catoche, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros, rachas de 220 kilómetros por hora, y presión mínima de 955. Durante el resto del día 21, y parte del día 22, el huracán Isidoro, mantuvo una trayectoria, con rumbo hacia el oeste, desplazándose lentamente, en forma paralela a la costa norte de la península de Yucatán, cubriendo con sus bandas nubosas, la región sureste de México. El día 22 de septiembre, a las 17, hora local, se detectó con las imágenes del radar meteorológico de Cancún, que la muralla, que rodeaba al ojo del huracán, golpeaba la costa norte de Yucatán. Posteriormente, el ojo del huracán Isidoro, impactó sobre tierra firme, en Telchac Puerto, aproximadamente a 45 kilómetros, al este de Progreso e Isil, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros, y rachas de 250 kilómetros por hora. Durante el resto de este día, el centro de Isidoro, se desplazó sobre tierra con rumbo suroeste, afectando con fuerte intensidad, a toda la península de Yucatán, con daños catastróficos, sobre los estados de Yucatán y Campeche. El día 23 por la mañana, en su avance sobre tierra hacia el sur, cuando se encontraba sobre Muna, entre los límites, entre los estados de Yucatán y Campeche, el huracán Isidoro, se degradó a categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros, y rachas de 155 kilómetros por hora y más tarde, a tormenta tropical. Durante el resto del día, el meteoro mantuvo una trayectoria errática, moviéndose sobre la parte occidental de Yucatán. Después de describir un rizo, en sentido contrario a las manecillas del reloj, sobre el occidente del estado de Yucatán, el día 24 por la mañana, la tormenta tropical, retornó al mar, localizándose a 55 kilómetros, al norte de Puerto Progreso, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros, rachas de 100 kilómetros por hora y presión mínima de 987. Isidoro, se mantuvo barriendo, los estados de Yucatán y Campeche, por cerca de 35 horas, 14 con fuerza de huracán, y 21 como tormenta tropical, a esto se debe, la gran devastación que causó, debido a su lento y errático movimiento. En Yucatán, 70 de sus 106 municipios, fueron decretados zonas de desastre, en el vecino estado de Campeche, 7 de sus 11 municipios, fueron decretados zonas de desastre, incluida la capital, donde se reportó la destrucción del malecón, y severas inundaciones, en un tramo de la carretera federal México 180, a la altura entre Ampolol y Tenabo. Durante los días 24 y 25, la tormenta tropical, siguió una trayectoria con rumbo predominante hacia el norte, cruzando durante estos dos días el Golfo de México, hasta acercarse, frente a las costas de Luisiana y Mississippi, en las últimas horas del día 25, se localizó a 200 kilómetros, al sur de Nueva Orleans, Luisiana, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora. En la madrugada del día 26, el centro de Isidoro, se localizó en territorio de los Estados Unidos, a 32 kilómetros al suroeste de Nueva Orleans, Luisiana, aún con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora. Finalmente, por la tarde de este mismo día, cuando se encontraba, a 90 kilómetros al nornoreste de Jackson, Mississippi, la tormenta tropical, se degradó a depresión tropical, con vientos máximos de 55 kilómetros por hora, iniciando su proceso de disipación. Efectos registrados El huracán Isidoro, fue el primero de la temporada, 2002, que entró a tierra directamente en México. Fue el primer huracán intenso, que golpeó directamente a México, desde huracán Pauline, en octubre de 1997, del periodo de 1980 a 2002, solo es superado en intensidad por Gilberto, de septiembre de 1988, el cual alcanzó vientos máximos de 290 kilómetros por hora. La amplia circulación de Isidoro, abarcó casi en su totalidad el Golfo de México, parte del Caribe, e incluso el Pacífico Sur, originando fuerte entrada de humedad, hacia la península de Yucatán y el sureste de México. Después de impactar en tierra, el día 22, Isidoro, se mantuvo 35 horas, barriendo los estados de Yucatán y Campeche, afectando a toda la península de Yucatán, y el sureste de México, con vientos máximos sostenidos, que fueron de huracán categoría 3, 205 kilómetros por hora, cuando entró a tierra a tormenta tropical, 85 kilómetros por hora, a su salida al mar en la madrugada del día 24. Durante su trayecto sobre tierra, Isidoro se mantuvo como huracán, por aproximadamente 14 horas, y como tormenta tropical por cerca de 21 horas, a esto se agrega, que se trató de un ciclón muy extenso, lo que le permitió tomar fuerza del mar, mientras se desplazaba sobre tierras prácticamente planas, y sin salidas importantes hacia el mar, situación que por otra parte, favoreció grandes inundaciones, por varios días, después del fenómeno. Isidoro, causó importantes pérdidas, en el ato ganadero y producción agrícola, interrupción del suministro de energía eléctrica, telefónica, y destrucción parcial y total de viviendas. Los vientos registrados en el lugar de impacto, en Telchac Puerto, debieron alcanzar su máxima intensidad de categoría 3, con 205 kilómetros por hora. Durante su máxima intensidad, justo en el norte de la península de Yucatán, la estructura del huracán fue asimétrica, registrándose vientos medidos por el avión de reconocimiento de la NOAA, de hasta 110 nudos, 205 kilómetros por hora, con una extensión de 55 kilómetros, en el semicírculo sur, y de hasta 85 kilómetros en el semicírculo norte. Después del impacto en tierra, por la fricción con el terreno, la configuración y estructura del huracán, fue irregular. El huracán Isidoro, desarrolló su trayectoria en 288 horas, tiempo en el que recorrió, una distancia aproximada de 3,490 kilómetros, a una velocidad promedio de 12 kilómetros por hora. Los vientos registrados, cada hora, en la estación meteorológica del aeropuerto de Mérida, Yucatán, denotaron una fuerte, a muy fuerte intensidad, fuerzas 6 a 7 en la escala de Beaufort, a partir de las 14 horas del día 22, hasta las 4 horas del día 23, con vientos de 46 a 54 kilómetros diagonal h. La máxima intensidad del viento, se alcanzó entre las 17 y las 19 horas, justo durante el paso de la muralla, y el ojo del huracán, a 25 kilómetros de Mérida, con vientos sostenidos de 72 a 79 kilómetros, con rachas de hasta 159 kilómetros por hora. La dirección del viento, a partir de las 19 del día 22, y hasta las 19 del día 23, fue del noroeste, cambiando a vientos de componente norte, entre las 20 y las 23, virando bruscamente a vientos del noreste, a partir de la medianoche. Duración, del 14 al 27 de septiembre de 2002. Vientos máximos, 205 kilómetros por hora. Presión mínima 930 y 4 a H.P. Daños totales 330 millones de dólares. Fallecimientos 4 directas, 3 indirectas. Áreas afectadas Cuba, Yucatán, México, Luisiana, Estados Unidos. Bueno amigos. Este es el fin del vídeo, espero les haya gustado, y conozcan un poco, la historia del huracán, que arrasó con Yucatán y Campeche. Suscríbete, dale me gusta y comparte.